And... Damn, qué raro que no has llamado Un par de filas te ha quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quieras Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en el RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mai me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora, la que empieza a ver ya que al mes ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil pero está el John King Girl, qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' Pensando en ti y en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' Pensando en ti y en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil pero está el John King Ay, girl, qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' Pensando en ti y en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' Pensando en ti y en todas las posiciones Vienes, ven a verme, ay, me dijo que se dejo De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor, ay, dime si vienes a verme Me dijo que se dejo, ay, de los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Yeah, 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 girl Qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' Pensando en ti y en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de fillies enrolao' Pa' ti yo tengo un par de fillies enrolao' Tengo un par de fillies enrolao' Hey, it's your money, baby Yo, 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 yo Gracias.